Música Estamos aquí en el crucero San Bocan haciendo una pesca que le denominamos pesca de altura y espero que disfruten estas imágenes que son imperdibles Mar de Plata 2022, pesca de altura Música Ya tenemos otro doblete más, lindos veros eh Grandes los chicos Ya aprendieron a pescar doblete ya eh, están cancheros ahora eh, clavan y levantan despacito eh Otro más con doblete Menos no todos son meros, también hay salmones Bueno Tenemos los meros Todos con doblete, un poco otro más, todos con doblete Están todos arriba, ah no Arriba Siguen los dobletes de mero Bueno, acá lo vemos A Roberto, que dijo quiero venir a darme un gusto acá Y realmente se lo dio ¿Se puede tirar de vuelta todavía? Sí, tira, tira más Sí, tira Sí, tira Póngase bien atrás Un poquito más atrás Tira ahí, tira Tira ahí, tira Tira ahí Tira ahí, tira ahí Tira ahí, tira ahí Tira ahí, tira ahí No se mueve Bueno, ya lo vemos acá todos, haciendo la acción Buen momento, un buen día Bueno, estas son las alegrías que podemos obtener Aquí el Mar del Plata, con unos meros gigantes Y hemos hecho una pesca realmente abundante Impresionante Este Mati te va a volver Impresionante Impresionante Aperto Tu Est Sedan Cit Normalmente, normalmente, cuando hay pescado, nosotros decimos, cuando hay pescado hay quilombos, hay enredos. Y claro, el pescado camina de un lado al otro, entonces es lógico que las líneas se enganchen. Pero lo divertido es porque a veces, se enganchan entre dos líneas, ambos vienen haciendo fuerza y ninguno sabe de quién es. Hasta que lo subimos, seguimos la línea y decimos, este te pertenece o este no te pertenece. Mientras seguimos acá, el minuto a minuto. ¡Cómo embócate, muchacho! Veo un par de vueltas. Y acá los vemos a todos. ¡Mira, Roche! ¡Lindo, Mero! Ahí no me llevo, ahí no me llevo, no me llevo. Baja la caña, bájala, bájala. Sí, levanté al pescado, levantélo con la mano. ¡Va! ¡Arriba! ¡Lindo, Mero! Bueno, me cuero adentro del barco. Bueno, acá podemos ver, les vamos a mostrar esto. Esto que vemos acá es la vejiga natatoria, no es una deformación, sino que es la vejiga natatoria, que por la presión del agua, sale hacia afuera. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué se ve en la puerta acá? Usted dijo, quiero venir a pescar acá un día. Sí, amigo. Con Sandocan, acá estamos. Acompañándolo. Gracias a Dios. Ahora, ¿usted pensó que esto era placer? No, no, no. Es laburo, eh. Es laburo, la verdad, que el capitán... Es mejor que ir a laburar la obra, ¿no? Es laburo, eh. Lo felicito, capitán. Bueno, ¿jubilado usted? Jubilado, sí. Era el gusto que me quería dar. Sí, bueno, yo lo estaba dando. ¿Jubilado de dónde? Sí, de... Jubilado, sí, de comercio. Jubilado, de comercio, bueno. Una alegría tenerlo acá arriba en el crucero Sandocan. Y vemos la mancha blanca. ¡Y se viene la mancha blanca, señores! Se viene la manchita blanca. Y acá lo vemos. ¡Uy, lo que traes ahí, papá! ¡Uy, lo que traes acá! Bueno, ahí lo va, tranquilo. No le coja más, no le coja más. ¡No! Un poquito más, un poquito más. Bota por arriba, bota. ¿Tenés parrilla para esto? Sí. ¿Tenés parrilla para esto? Yo no sé si hay parrilla para... Mirálo, ¿qué sé si hay parrilla para él? Bajale la caña. Bajale la caña. Bajale, baje, baje, baje. Bajale el piso. Otra vuelta abajo, por abajo, por adentro. Por adentro, por adentro, ahí. Ahí. Sí, dale, dale. Otra vuelta abajo. ¿Soltala? Claro, ahí está. Ahí está. ¿Qué te tiene hoy? Arrimámelo dos pasitos. Bajale, bajale, dale, dale, dale. De puta, de puta. De puta, de puta. De puta. De puta, te la tapé, de puta. Bajale ahí a la guapa. Bueno. Espectacular lo suyo, ¿eh? ¿Qué pasa, Mati? ¿Por qué vestiste ahí? ¡Epa! ¡Qué gracia, ve! Tenemos el premio con Roberto, ¿no? Sí. Roberto, el jubilado. Sí, sí. Y tienes el premio... Así te puedo ganar un jubilador, pero yo me voy a empezar con el chuseño. El premio bien ganado. ¡Qué grande! Tenemos acá un compañero de viaje. Me dice, tengo 70 años, nunca pudo embarcarme. Me dice, estoy jubilado, ¿tendré la posibilidad de hacerlo? Lo invitamos, le dijimos, ¿cómo no va a tener la posibilidad? Se unió al grupo y acá lo tenemos con una bestia, con un salmón de esos gigantes que a todos le gustaría tener en la punta de la caña. La fuerza que tiene esa caña haciendo, repiqueteando el fondo. ¡Uy, la bestia! Ahí se puede ver la acción, cómo trabaja. Así que en un ratito vamos a ver si lo podemos ver. Vamos con los meros. Hermoso merito. Doblete de meros por allá. Muy lindo. Venimos para acá, para la popa. Donde estamos palo y palo con los muchachos. Haciendo una fuerza tremenda. Acá con el amigo. Bueno, hay uno que está cruzado, pero no pasa nada. O traemos el que tiene el muchacho al lado. No sé, algo traemos. ¿Qué traemos? Algo traemos. Que se cagan, la primera caña. ¿Usted pensó que esto era para venir a disfrutar? No, no, yo vine a pescar acá. Está divertido. No más vale. Estaba mejor en la construcción. Estoy divertiendo. Bueno, bueno, bueno. Acá viene el amigo con doblete. Que vino de Buenos Aires. Lo traemos. Oh, mirá vos. Para acá, salí de la foto. Muy bueno, muy bueno. Y acá seguimos palo y palo con el amigo. Está muy serio, eh. Mucha fuerza con la cara lo vemos ahí, eh. No se va a escapar, no te hagas problema. Lo trajiste tranquilo. Y acá, ¿qué pasa? Malty por ahí. Upa. Ya metimos otros armoncitos. Un buen tiro, un buen momento. Bueno. ¿Vos por dónde estás? Ahí está. Vale, pasate, pasate. Pasate. Y vemos la manchita blanca, y vemos el grande. Y vemos, ahí no me la recojan más. Y vemos. ¿Ves cómo vienen de la puntita del labio? ¿Ves? ¿Ves, muchachos, cómo vienen de la puntita del labio? Lo que te decíamos, ¿viste? Que si le pegó un tirón más. Bueno. Muy bueno, eh. Ah, mirá. ¿Qué metiste vos, eh? A ver, mostrámelo. Levantamelo, eh. Mirá el otro, mirá el otro. Mirá que es el monazo que metimos ahí. Bueno. Bueno. Sí, pero vamos a hacer el emérito al segundo, a mí. Vamos a hacer el emérito al menos. ¿A dónde lo llevamos, amigo? ¿Eh? ¿A dónde lo llevamos? Para Quilme. Para Quilme, la zona sur de Mispargo. De Mispargo, bien ahí, eh. A ver, bien los dos, eh. Dejá tranquilo. Bien, tranquilo, tranquilo. Bien. Bien, maravilloso.